El secretario de Gobierno Municipal, Oscar Juárez Lugo, comenta sobre los operativos que se han estado realizando en la ciudad de Taxco, mencionando que el objetivo principal es verificar la procedencia de las motocicletas y acreditar la propiedad, contar con la documentación correspondiente como lo es, tarjeta de circulación, el pago de tenencias, circular con placas, tener licencia de conducir y también portar el casco por seguridad del conductor. Quiero comentarte que el término reten no considero que sea el adecuado, son operativos que se han realizado de vigilancia y supervisión en el tránsito, en el tráfico vehicular, principalmente de motocicletas. Este operativo es de carácter federal, hay que dejarlo puntualmente asentado, son operativos que de alguna manera la federación está implementando y particularmente en el caso que nos ocupa, es un operativo de carácter federal dentro del marco del operativo Tierra Caliente. Las autoridades inmersas en dicho operativo, ya sean policíacas o militares, como es la base de operaciones mixtas a través del 27 Batallón o la Policía Federal, solicitaron el apoyo, obviamente del Ayuntamiento Municipal, pero solamente como coadyuvantes en dicho operativo. Es por ello que intervino la Dirección de Tránsito Municipal, exclusivamente porque, bueno, y principalmente porque ellos son los que conocen las vialidades, hay que reconocer que las autoridades militares o las autoridades de la Policía Federal, pues no tienen conocimiento de la topografía y de la vialidad tasqueña, es por ello que participó Tránsito Municipal. Sí, mira, principalmente lo que se trata es de verificar la procedencia de las motocicletas, es decir, que se acredite la propiedad, que tengan la documentación correspondiente como es la tarjeta de circulación, el pago de sus tenencias, que circulen con placas autorizadas y obviamente legales y efectivamente también que se cuente el conductor con su licencia de conducir y así mismo con el casco que debe de llevar un motociclista por seguridad propia. Los operativos federales que fueron implementados durante la semana pasada serán de carácter permanente pero de manera esporádica, esto es para también contar con el factor sorpresa. Sí, mira, en ese caso concreto yo quisiera manifestar y obviamente quiero hacer uso del derecho de réplica consagrado en el artículo sexto constitucional a través de su ley reglamentaria para manifestar que la señora Mireya García Segura, con la cual ya tuve la oportunidad de platicar y con el joven Marco Antonio Ruiz García, que fue el que tuvo esta, o el que sufrió esta situación, pues mira, se le conminó obviamente para que mostrara y acreditara la propiedad del vehículo pero la actitud y está plasmado en los videos correspondientes no fue la más adecuada para la autoridad correspondiente. Creo yo que el haber realizado esta situación de coartar el libre tránsito de la ciudadanía a través del bloqueo de arterias principales de esta ciudad, pues no solamente conlleva un delito que está consagrado en las diferentes leyes como son la Ley de Vías Generales de Comunicación, en su artículo 533, y que obviamente también existen este tipo de delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia que son normados por el Código Penal Federal. Entonces, hay que también hacerle saber a la ciudadanía que ante la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia o práctica en contrario. Creo yo que tenemos que encontrar soluciones que de alguna manera satisfagan a ambas partes, pero también es muy importante señalar a la ciudadanía que la administración municipal, no permitirá ni tampoco le temblará la mano para ejercer la ley, para ejercer el derecho en contra de quien en un momento dado paralice el tráfico vehicular de esta ciudad. Sabemos que efectivamente existe la libre manifestación, el derecho a la libre manifestación, pero siempre y cuando no vaya en detrimento de terceros. Estos operativos son de carácter federal y se seguirán aplicando de manera permanente. El secretario de Gobierno Municipal, Óscar Juárez Lugo, recomienda a los usuarios de motocicletas y cuatrimotos tener su documentación en regla y a la mano. Asimismo, usar el casco reglamentario, ya que es por seguridad misma del usuario.